Ahorita va a venir tu papá, mi amor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues vamos a iniciar en esta semana, ya lunes 24 de agosto, la tercera sesión, metodología de la investigación, sesión 7 o 1, según cómo lo vean. Bien, estamos por arrancar la clase, metodología de la investigación, clase 3, sesión número 7. Sesión número 7 o 1, según sea el caso, de acuerdo a si lo cuentan en el total de sesiones o a partir de esta semana. Y estoy en estos momentos admitiendo a sus demás compañeros, que no se me quede ninguno fuera. Buen día. Según como lo cuentan ustedes. Liliana Karina, buenos días. Buenos días. Azucena Barragán Hernández, buenos días. Buenos días. Ana Itzel Trejo, buenos días. Buenos días, nuestra. Rolando, buenos días. Buenos días. Laila Maribel Ramírez Piñón, buenos días. Buenos días. Alejandra Ruiz Morales, buenos días. Buenos días. Leslie Berenice Martínez Pérez, buenos días. Buenos días. No te escucho, mi querida Leslie. Buenos días. Laredo Isabel Bielma, buenos días. Isabel Bielma. Buenos días. Dana Paola Díaz Ramírez, buenos días. Buenos días. Estoy admitiendo, sigo admitiendo, compañeros. Galaxy A30S, buenos días. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Damián, buenos días. Damián, ¿se encuentra en clase? Nada más aparece que está Damián en clase, pero no contesta. Buenos días, Damián. Janet, buenos días. Buenos días. María de Jesús, buenos días. Buenos días. Carlos, buenos días. Carlos, buenos días. Jonathan Cruz, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. Balboa Martínez, buenos días. Ok, miren, si los saluda uno por uno, es para también cerciorarme de que ustedes me escuchen y de que yo los pueda escuchar, porque la clase, pues, es de esta manera de que podamos interactuar todos en la sesión. Y nos hablamos en la semana pasada sobre la cuestión de diferenciar entre lo que es la metodología, los métodos, las técnicas, e incluso hablamos de los pasos de la metodología. Encargué una tarea, ya por ahí muchos me la reportaron, la voy a revisar con detenimiento, pero me gustaría un poquito retomar algunas cosas de las clases de la semana pasada. ¿Esto para qué? Para que no perdamos el hilo conductor de cada sesión, de tal manera que también hagamos una especie como de repaso, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, voy a hacer una pregunta y levanta la mano quien me quiera responder, esto es participación, sobre temas de las clases uno y dos de la semana pasada. Pregunta número uno, voy a hacer unas cinco o siete preguntitas para darles participación, levantando la mano y que lo levante primero, que yo lo visualice, o que, o si no tengo yo la forma de visualizar lo que, que, que hablando en audio, ¿qué es la met, qué es la metodología? Adelante, Rolando. Es un conjunto de métodos que vamos a elegir para lograr un objetivo. Así es, muy bien, Rolando, muchas gracias. Estoy tomando participación, jóvenes, y también es una forma de repaso. ¿Quién me puede decir qué es un método? Adelante, Liliana, Karina. Son conjuntos de pasos para llegar a un objetivo. Perfecto. Muchas gracias. Estoy tomando participación en estos momentos. Acuérdense que la participación es uno de los números que van a contar a la hora de la evaluación. Asistencia, participación, tareas, investigación y al final una evaluación. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un método y una técnica? Técnica. Adelante, Ana Itzel. Métodos son una serie de pasos y la técnica es cómo lo vayas a aplicar a tu manera o alguna otra que se adapte a ti. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a una cuarta pregunta. Va a haber unas cinco o siete preguntas de tal manera que todos puedan participar. ¿Les parece bien? Es una manera, insisto, de repaso de la materia al inicio de cada semana y no nos perdamos. Sigamos un hilo conductor para poder retomar la sesión. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una metodología y un método? ¿Cuál es la diferencia entre la metodología y un método? ¿Nadie? Yo. Leslie, adelante, por favor. O Laila, ¿quién está levantando la mano? Yo, Alexandra. Leslie. Oh, que lo diga Alexandra. Adelante. Este, bueno, lo del método es solo un paso y la metodología son una serie de pasos a seguir. Ok, el método dices que es una serie de pasos. ¿Y la metodología? Adelante, Ana y Chel. Es un conjunto de métodos para llegar a un objetivo. Ok, Ana y Chel. ¿Y participó hace un momento también Alejandra Ruiz Morales? ¿Y, Alejandra, fuiste tú quien participó? ¿Y, Alejandra, fuiste tú quien participó? ¿Quién participó antes de ti, Ana y Chel? Janet, creo, fue Janet. Alejandra. Alejandra. Alejandra o Laila? Alexandra. Alejandra Ruiz Morales. Perfecto. Alejandra Ruiz Morales fue quien participó junto con Ana y Chel y está levantando la mano Laila Maribel. Adelante, Laila. Ah, iba a decirlo, iba a contestar la pregunta de cuál era la diferencia entre metodología y método. Bueno, yo, la, bueno, el método es algo que se puede aplicar en alguna actividad y la metodología es, pues, un, igual, métodos que se siguen en, como en una. La metodología es un conjunto de métodos y de técnicas. Es la ciencia o la disciplina de estudio de los métodos. Acuérdense, por favor, que metodología se divide en método y logía. Cuando ustedes vean o escuchen la palabra logía, significa ciencia o tratado acerca de algo. Es el tratado o la ciencia acerca de los métodos. Es una metodología. Sí, es un conjunto de métodos que se te ofrecen para realizar una investigación y, en cambio, el método, pues, es una serie de pasos que tú llevas a cabo para lograr un objetivo específico, un objetivo determinado. Si se entiende la diferencia, vuelvo a repetirles, porque esto va a ser pregunta de examen, para que lo tomen, tomen ustedes nota, tengan hoja y papel para que vayan tomando nota. La metodología es un conjunto de métodos que se ofrecen de una manera sistemática y ordenada para conseguir un objetivo de carácter científico o tecnológico. La metodología es así como que el conjunto o el conglomerado de métodos. Y, en cambio, los métodos son, cada uno, la serie de pasos que se llevan a cabo para lograr ese objetivo. ¿Sí me explico, Rolando? Sí. Bueno, siguiente pregunta para que participen, por favor, los demás que no han participado. Y está levantando la mano Laila Maribel. Laila. Ah, ok, muy bien. Ah, no. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un método y una técnica? Esto es bien importante, estas preguntas, porque si no me han quedado, no me han quedado claro a mí estos aspectos, yo no puedo seguir avanzando en la materia. Adelante, por favor. Dice, el método se define como la manera de hacer algo y la técnica como la herramienta de hacer ese algo. Sí, eso es correcto. Un método es una serie de pasos A, B y C, o X, Y y Z, o A1, A2, A3, para llegar a un objetivo específico, a un objetivo determinado, sea cual sea. Puedes tener un método para hacer un método para hacer un método para descubrir una solución a un problema de salud, o tener un método para encontrar un sistema para un mejor flujo en el proceso de ingreso de mercancías aduaneras. En fin, hay muchos métodos, tantas materias y ramos existen, pero la técnica, fíjense bien, por favor, quienes no estuvieron en la primera clase o segunda, fíjense, por favor, la técnica es la forma que en lo personal, el investigador o investigadora realiza un método, y les voy a poner un ejemplo, por favor, escuchen esto. El método es el conjunto de pasos, por ejemplo, el hecho de buscar una solución al problema de la vacuna para el COVID, que es el ejemplo que hemos traído por el contexto en el que estamos viviendo, y la técnica es, por ejemplo, la forma en que los laboratorios realizan esas investigaciones, porque están de acuerdo en que no va a ser igual, ¿verdad? Va a ser distinto, acorde a los recursos disponibles de cada una de las industrias farmacéuticas, laboratorios o los investigadores. Mientras uno lo puede hacer a través de un equipo de investigadores que realicen estudios en comparativos con otros países, y que empiecen a discernir entre cuál es la solución o sustancia química, vaya, es una manera diferente de cada uno de hacer las cosas, pero se lo voy a poner un ejemplo mucho más sencillo para que lo podamos comprender. El método es, por ejemplo, una manera de, en el caso de una solución para un sistema de ingreso y egreso de mercancías, dices tú, bueno, el método va a ser, voy a empezar por hacer una investigación haciendo una entrevista, por ejemplo, o voy a hacer una encuesta, o voy a hacer un sondeo, o voy a hacer esto, pero de acuerdo a los recursos que tú tienes disponibles, porque estarán de acuerdo en que no todos tenemos los mismos recursos. Simplemente aquí mismo en la sesión habrá quienes tengan una computadora y habrá quienes se están conectando a través de un celular o a través de una tablet o de una manera como cada uno puede, vaya. Es así como también el investigador tiene elementos y recursos distintos. Y entonces va a ser, de acuerdo a los elementos o herramientas que tenga, van a ser las técnicas que utilice acorde a su investigación. Ok, ¿se comprende ahora sí, Dana Paola? Muy bien, la técnica, el método es la forma de hacer las cosas, pero la técnica es la forma particular que cada investigador va a realizar acorde a los recursos o elementos disponibles y también en aras de encontrar, de desarrollar su proceso de investigación. Muy bien, siguiente pregunta, ¿en qué consiste el aspecto de planteamiento del problema en una metodología investigativa? Adelante Liliana Karina. Sería delimitar lo que vamos a investigar. Así es, hay que delimitar, dice una palabra clave, mi querida Liliana, delimitar. ¿Por qué vamos a delimitar? Porque hay que acotar, ¿qué significa acotar? Es como recortar, definir o precisar cuál es el punto, motivo de la investigación. Porque fíjate que cuando vamos a investigar, como que surgen muchas cosas. Como que si la vacuna es para México, para América Latina, para qué tipo de población, para hombres o para mujeres, para jóvenes, también para niños. O sea, como que surgen muchas preguntas sobre un mismo tema, no sé si me explico. Y entonces, el planteamiento del problema será una definición del asunto u objeto de la investigación. Pero surge a partir, mi querido Rolando, de un problema, de un problema que tú, del que tú tienes cierto conocimiento. Eso es bien importante que lo sepan. Debe de haber un cierto conocimiento en el tema sobre el cual va a versar mi investigación. De otra manera, ¿cómo puedes ser investigador de algo que no conoces? Entonces, una investigación formal, me refiero a un trabajo investigativo a través de un proceso metodológico, debe ser llevado a cabo a través de un conocimiento previo del objeto de estudio. Y esto es motivo de la siguiente pregunta. Ya creo que vamos a la sexta pregunta, para que por favor puedan participar los que no lo han hecho. La siguiente pregunta sería, fíjense bien, ¿cuál es el objeto ideal y el objeto material de una investigación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué entiendes tú por un objeto material y un objeto ideal en la investigación? Levantando la mano, por favor. Leslie, Berenice, adelante. Había hecho mención de que algo ideal, algo de tocar y que es sentir y oler. No te alcanzo, no te alcanzo a escuchar. Que había hecho mención de que era de tocar, sentir y oler, que era lo que significaba. ¿Tangible e intangible? Bueno, sí, eso. Es correcto. Tienes una idea muy general. Ana Itzel, adelante, por favor. Ah, era lo mismo que iba a decir ella. De algo que es tangible y algo intangible. Es correcto para todos. El objeto ideal de un conocimiento, un objeto ideal de investigación, viene siendo un objeto intangible, o lo que es lo mismo, incorpóreo. Es decir, que no se puede tocar, sentir, mucho menos oler. Por ejemplo, la cuestión del comercio exterior, yo no dudo de que tenga manifestaciones materiales. Las aduanas, todo lo que representa la industria del comercio. Pero en sí, como objeto de conocimiento, no lo puedes traer al presente para investigarlo, sino que forma parte de un proceso intelectivo que tú vas a realizar a través del conocimiento para generar una pregunta. Es decir, es como, por ejemplo, yo les pongo aquí esta taza. Si la alcanzan a ver, este es como un tarro, un tarro donde yo tengo café. Este es un objeto, este es un objeto material, porque tiene un peso, una medida y tiene ciertas características. Y este objeto puede ser objeto de estudio. ¿Cuántas tazas se fabrican? ¿Quién me vendió esta taza? Bueno, voy a estudiar este objeto. Pero voy a estudiarlo a partir de qué? Voy a estudiarlo a partir de sus características físicas. Que si es un objeto que fue realizado por qué grupo de personas, por un grupo étnico, en qué región del país, etc. Pero ahí estoy hablando de un objeto de carácter material. Esto es importante que lo sepan ustedes. Entonces, en las investigaciones, puede ser objeto material u objeto ideal. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Bueno. Entonces, vamos a una siguiente pregunta para pasar a la sesión clase. Una pregunta más pudiera ser, dame un ejemplo de un método y de una técnica. Un ejemplo simple, sencillo, el que tú me quieras decir. Es decir, aplica el método y la técnica en un ejemplo de investigación hipotético. Que también fue, es como parte de la tarea. ¿Quién puede participar? Ana y Cel, por favor. Te doy el uso a la voz. Podría ser, un método es hacer los pasos, por ejemplo, de una pizza. Todo lo que lleva, que vendría siendo la harina, la masa, la salsa de tomate. Y una técnica es cómo lo aplicarías o poniéndole algo extra, por así decirlo. Es correcto. ¿Alguien más quiere participar, Liliana Karina? ¿Tú levantaste la mano? Sí, pero yo iba a hablar de la tarea. Tú ibas a hablar de la tarea. Ok, bueno. Adelante, por favor. Ah, bueno. La tarea que yo hice fue del método inductivo, que es de un caso particular, y llevarlo a general. Lo que yo hice fue delimitar mi investigación, por ejemplo, en Tamaulipas, a nivel estado, para ya después llevarlo a nivel país, en la economía de México, cómo se resolvería en esta situación de la pandemia. Y la técnica que yo utilicé para sacar datos, etcétera, sería una encuesta. Muchas gracias, Liliana. Pues los felicito a cada uno por sus participaciones y estamos retomando prácticamente lo que hemos aprendido en la clase 1 y clase 2 de la semana pasada. Y viendo para poder no perder el hilo de la conversación y no perder el hilo de la clase, porque es muy fácil perder el hilo. Vaya, saber qué metodología tiene una función y que la función es saber aplicar los métodos y las técnicas en una investigación. Pero es una investigación formal. No me refiero yo a una investigación escolar, que van a tener muchas investigaciones y trabajos y tareas escolares. Pero aquí yo hablo de una investigación formal. Lo que representa, cuando ustedes se egresen de la carrera, van a tener que presentar una especie de, una tesis de investigación. Y ya van a tener algunas bases y fundamentos de cómo realizar un protocolo de investigación. Y aquí viene la parte más formal de un trabajo de investigación, como lo es el protocolo de investigación. Y aparece una nueva figura llamada protocolo. Ah, ¿cómo es ese protocolo de investigación? Bueno, va a ser la metodología que yo voy a utilizar acorde, insisto, al objeto de estudio. Y entonces, vamos, voy a tomar, voy a compartir una pantalla para ir abordando algunos aspectos. Si me lo permiten, vamos a comentar eso. Vamos a ver. Es una pantalla que vamos a compartir. Permítanme tantito. Vamos a ver cómo sacar la clase aquí. Hay cosas que yo no sé, que estoy aprendiendo también, igual que ustedes. Vamos a ver. Puedo minimizar yo la pantalla del Zoom, quizás, si alguien sabe. Si yo puedo minimizar. A ver, vamos a ver. UNT. Aquí estamos. Estoy bajando en este momento para no perder la comunicación con ustedes. Es que dice que se puede minimizar. Viene siendo ahí donde está vista del hablante. Sí. Ya no me voy a... Ya, ya, ya. En este momento ya se está abriendo una exposición que les voy a compartir en este momento. No es fácil. Todo este proceso ha sido... Me van a decir, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Lo pueden visualizar? Sí, sí, ya está. Sí, 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 bien, bien. ¿Qué es lo que dice? ¿Tiene el logo de la universidad? Metodología de la investigación. Muy bien. A ver, vamos a la parte del protocolo de investigación, que es el nuevo concepto que tenemos para esta semana. Por favor, ¿quién me puede ayudar a leer? Adelante. A ver, protocolo de investigación. Planteamiento del problema, que es el primer punto. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, si fuera tan amable? Yo. Sí, adelante, por favor. El primero que dijo yo. Adelante, jóvenes. Dice, planteamiento del problema. En términos metodológicos, el planteamiento del problema suele ser también el primer capítulo de una tesis. Pretende responder la pregunta fundamental que investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina orientar y justificar el desarrollo del proceso de investigación. Así es. ¿Cómo lograrlo? Identifica una problemática general en el campo de investigación. Informate acerca del problema, escribe el planteamiento del problema, formula preguntas de investigación. Es correcto. Perdón, aquí está una joven haciéndose como varias preguntas. ¿Sí lo visualizan todos? Sí. Muy bien. En el protocolo de investigación, que es formalmente la investigación que tú ya decidiste emprender, lo primero que hay que hacer es preguntar, es decir, plantear un problema. Esto es importante, por favor, quienes me están escuchando, que tomen nota sobre el planteamiento del problema. Les vuelvo a pasar la diapositiva, donde dice que responde a una pregunta fundamental, ¿qué investigar? Bueno, es como, ¿ustedes se acuerdan de los pasos del método científico que nos enseñaron en la secundaria? Bueno, ¿alguien recuerda los pasos del método científico? A ver, levantando la mano. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que empezaba con la observación? Observación, sí. Experimentación, hipótesis, teoría y ley. ¿Se acuerdan de esos pasos? Observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces, en un protocolo investigativo, el planteamiento del problema viene a ser una definición, como cuando yo les hablé de los pasos de la metodología, de un problema. Plantear un problema viene de observar. O ustedes pueden imaginar un problema sin observar una realidad o un sector de la sociedad. Vamos, ¿de dónde vamos a sacar nosotros un problema? De observar. A partir de la observación, a través del conocimiento y del análisis. Por eso dice, fíjense bien, por favor, que investigar. El planteamiento del problema, que es el paso número uno de un protocolo de investigación, no puedes partir de otro lugar más que de plantear un problema. Pero para que tú plantees el problema, lo leyó Rolando, dice, infórmate acerca del problema. Dice, infórmate. Es decir, información. Escribe el planteamiento y formula preguntas. Es decir, si nosotros hablamos, volviendo al mismo tema de la vacuna, estamos viendo que hay una realidad de salud pública donde las personas de México y el mundo están siendo víctimas o afectadas por un virus nuevo del que no hay una solución, no hay una vacuna, no hay un medicamento. Entonces, los científicos y los investigadores tienen que formular un planteamiento del problema. Es decir, ¿qué sustancia química puede generar una reacción positiva para el organismo que contrarreste los efectos del COVID? Por ejemplo, ¿qué pregunta tú te harías sobre el tema del COVID si tú fueras un investigador en temas de salud? Sobre el tema del virus. ¿Cómo se originó? ¿Ande? ¿Cómo se originó? ¿Cómo se originó? Bueno, sería una pregunta como secundaria. ¿Cómo se originó? Pero fíjense bien aquí, la pregunta no es cómo, ni cuándo, ni cómo, ni cuándo, ni para qué, sino qué. La pregunta es qué. O sea, el qué, tú tienes que responder a un qué. ¿Cómo formularías tú una pregunta para que quede como qué, como qué investigar? Bueno, significa que nosotros debemos de tener muy claro el asunto o el tema. En este caso, el ejemplo es el tema del coronavirus. Imagínatelo, porque ya de todo lo que nosotros conocemos durante estos meses que hemos estado de confinamiento, ¿cuál sería tu planteamiento del problema de tal manera que tú, cuando lo redactes, porque hay que redactarlo, jóvenes, habrá que preguntar qué. Es decir, tienes que contestar al qué investigar. ¿Quién quiere poner un ejemplo hipotético? Yo ya les di uno. A ver, Azucena. Bueno, les voy a dar otra ayudada. ¿Qué fue lo que originó que se introdujera el virus en el mundo de manera que provocara una pandemia? U otra, sobre ese mismo tema, que no somos tampoco expertos, son ejemplos muy simples. ¿Qué características tiene el virus de manera que encuentre, qué características tiene el virus para ser combatido en el cuerpo humano? No, pudiera ser otra pregunta sobre el que investigar. No sé si me va quedando claro. Que las preguntas, fíjense, no es fácil. No es fácil preguntar y el que pregunta no se equivoca. Dicen que el que pregunta no se equivoca. Pero también el que pregunta, tiene que saber cómo preguntar. Es decir, el planteamiento del problema no hay vuelta de hoja. Tendrá que responder, cuando tú redactes el planteamiento del problema, tendrá que responder al qué. Qué investigar. No cómo, ni cuándo, ni dónde, ni para qué. Sino qué investigo. Estoy investigando un tema de salud pública en la cuestión bacteriológica o del tema de los virus. Vaya, qué características tiene el virus que provoca cierto desgaste en el organismo y que ha generado una pandemia en México y el mundo. Bueno, pueden surgir muchas preguntas, pero vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué necesitas hacerte preguntas? Por dos razones principales. ¿Quién me quiere leer la primera, por favor? Adelante. El planteamiento del problema es el punto de partida de tu principal pregunta de investigación. Si no has identificado un problema, no puedes formular la pregunta para después explorarla. Correcto. La segunda razón por la que tienes que hacer un planteamiento es por... ¿Quién más quiere participar? Adelante. Sí, Alejandra. El planteamiento del problema te da enfoque y te obliga a centrarte en algo muy concreto. Es correcto. Muchas gracias. Miren ustedes, al momento de que hacemos un planteamiento, tenemos primero que tener una especie de aproximación. ¿Sí me escuchan todos? Espero que sí me estén escuchando todos. Es una aproximación, así como cuando te acercas a algo, lo empiezas a rodear y te das cuenta de que hay muchos aspectos que tú incluso desconoces. Y entonces, cuando tú te acercas o te aproximas a un objeto de estudio, que eso es lo que hace la investigación, es de que te empiezas a formular preguntas como, ¿por qué sucedió en China? ¿Por qué se generó en un país asiático? ¿Cuáles fueron las causas, los factores, las personas que fueron afectadas primeramente por este virus? Entonces, como que entiéndase que surgen muchas preguntas sobre un mismo tema, pero es parte del proceso de acercamiento que tú como investigador o investigadora tienes con respecto al objeto de estudio. Se oye como muy técnico. Sin embargo, esta parte de formular preguntas y definir un planteamiento del problema, es porque es el punto de partida, como dice aquí la diapositiva, de tu principal pregunta de investigación. Es como si tuvieras una pregunta reina. La pregunta reina, pero hay muchas más preguntas que giran en torno a la reina. Pero esto es fundamental. De otra manera, si tú no sabes hacer preguntas, no vas a encontrar como que tu investigación va a ser muy superficial o va a ser muy trivial. Va a ser, tu investigación tiene que ser trascendente. Tu investigación tiene que generar soluciones, acuérdate de eso. Resultados. Pero para que ese resultado sea de impacto positivo para una sociedad o para un grupo humano, tendrás que formularte un planteamiento. Y ese planteamiento te exige, lo que ya leyó Rolando, informarte acerca del problema, escribir el planteamiento del problema. Así literalmente hay que escribirlo. Hay que tomar un grupo de papel y redactarlo para que a ti mismo te quede claro qué es lo que estás investigando. Eso es lo número uno. ¿Qué estoy investigando? Para que a partir de ahí van a surgir aleatoriamente otras preguntas que van a servir de apoyo para tu investigación. Es decir, sobre la marcha van a surgir cuestiones como, y a partir de qué momento se generan las reacciones en el cuerpo humano sobre el virus del COVID-19. O qué personas, por ejemplo, pueden tener mayor capacidad de respuesta a este virus. Ustedes sí saben que, por ejemplo, las personas con diabetes, con presión arterial y con, que tengan algún tipo de enfermedad, son menos capaces de responder al virus, por ejemplo. Sí. Sí sabemos eso. Bueno, todas estas cuestiones forman parte de la información acerca de un problema que los investigadores deben o debieron haber tomado en cuenta al momento de hacer o de formular la posible solución a la pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, hasta aquí va quedando claro. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a los ejemplos. Ya lo hemos dicho desde la sesión pasada. Ejemplos, así como ejemplos típicos, ahorita en el contexto de lo que estamos viviendo, tenemos los impactos económicos del COVID-19 en la vida de las personas. Lo que pasa es que el COVID-19 no solamente vino a afectar nuestra salud física, también nuestra salud económica. Estamos de acuerdo con eso, porque muchas personas desafortunadamente fueron despedidas de sus trabajos ante la necesidad o situación de la emergencia, de la contingencia. Y que las empresas dijeron, pues es que si no vamos a tener operaciones en la empresa, en la fábrica, lo siento muchísimo, se van a su casa. Pero se van despedidos porque no tenemos para pagar, aunque entre paréntesis les digo que las empresas están obligadas a pagarle el salario íntegro a las personas en una situación de esta naturaleza, lo dice la ley, para que ustedes sepan. Otro ejemplo, los procesos de flujo de entrada y salida de mercancías en las aduanas, sería otro ejemplo de una posible investigación donde tenemos que formularnos una pregunta reina. Entonces, pónganle por favor ahí como un ejercicio para la siguiente sesión. ¿Qué pregunta principal puedo generar yo sobre el impacto económico del COVID-19 en la vida de las personas? Formúlame por favor, para la sesión que sigue, una pregunta principal o pregunta reina, como le quieran llamar, a los procesos de flujo de entrada y salida de mercancías en las aduanas, pero vas a empezar con el qué. Vas a preguntar de manera que tú inicies con la palabra qué. ¿Qué investigar sobre los impactos económicos del COVID-19 y qué investigar sobre los procesos de flujo de entrada y salida de mercancías en las aduanas? ¿De acuerdo? Y viene un segundo elemento en un protocolo de investigación que es precisamente la información. Esto es bien importante, la información, dicen que la información nos da poder. La información es un elemento sumamente valioso porque nos va a permitir un panorama mucho más completo para tener mayor conciencia, un mayor proceso deliberativo sobre el objeto de estudio en la investigación. Dice, infórmate acerca del problema. Tú ya sabes qué es lo que tú quieres investigar. Ya te quedó muy claro qué quieres tú, solución, qué solución quieres generar o qué solución... ¿Mande? Bueno, estamos por terminar esta sesión de los 40 minutos. Yo les agradezco...